Cuando me dejaste, cuando me traicionaste, cuando me engañaste, te reías, te burlabas Y yo lloraba por ti, yo te decía no te burles, no yo, por favor no me hagas llorar, no me dejes Te decía yo, pero tú nunca pensaste, nunca te imaginaste, que después yo me iba a reír de ti Porque todo da vueltas en este mundo, el que ríe último, siempre ríe mejor Mi vida yo te lo di, sin embargo tú te fuiste, dejando mi alma herida Que dejaste por otro amor, llorando por tu distracción, ahora tú vuelves a mí, a pedir que te perdones Ya no vuelvas más por favor, quédate con ese bocón, no te guardo ningún reino que te he terminado Ya no vuelvas más por favor, quédate con ese pepón, no te guardo ningún reino que te de mi lado Te fuiste ríe mejor Te fuiste riendo de mí, sin pensar que el mundo está bueno Te fuiste riendo de mí, y ahora soy yo quien se ríe de ti Te fuiste ríe de mí, que en mi último, ríe mejor Te fuiste riendo de mí, que en mi第一iva Te fuiste riendo de mí, que en mi último, ríe mejor Te fuiste riendo de mí, que en mi último, ríe mejor Te quise con toda mi alma, mi vida entera yo te vi Sin embargo tú te fuiste dejándome a medida Te dejaste por otro amor, llorando por tu depresión Ahora tú vuelves a mí, a pedir que te perdone Ya no vuelvas más por favor, quédate con ese maricón No te guardo ningún rencor, quédate de mi lado Ya no vuelvas más por favor, quédate con ese pepón No te guardo ningún rencor, quédate de mi lado Te fuiste riendo de mí, sin pensar que el mundo me apuente Te fuiste riendo de mí, y ahora soy yo quien se ríe de ti Te fuiste riendo de mí, sin pensar que el mundo me apete Te fuiste riendo de mí, y ahora soy yo quien se ríe de ti Quien ríe último, ríe mejor Escobar, Yacusa Saludito para conmigo